Hachimida Hachimida Cheichumana Ñuja wada kuruiman Kaitristi Vidaizawa hay cuspa Ingrata manakuyana Ama wakaspaya Zuncusua Y esta bonita canción Con cariño para mis amigos de Cusco Huancabelica Ayacucho Apuriman Y para todo el Perú Señoras y señores Aquí esta Leoncio Kispe Elson Josua No te equivoques Marcando la diferencia Eso Agüita del olvido Agüita del olvido Tacho Mi analeito Marga Y dice Agüita del olvido Tacho Mi analeito Marga Agüita del olvido Tacho Mi analeito Marga Como dice Como dice Como dice Como dice Por eso a poco a poquito Me vas olvidando 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 Son Por el Pantachisur, Amaguajaspaya, ¿dónde está la cajita, papá? Mateo Urbina, siempre con guitarra turbina, ¿cómo suena ese requinto? ¡Eso! ¿Cómo cantamos? ¿Cómo cantamos? ¡Eso! ¡Así! ¡Arriba las manos! ¡Arriba, arriba! ¡A ver! ¡Sin llorar! La tuiki, picaní, aburrecí, cuanqui La tuiki, picaní, aburrecí, cuanqui Aburrecí, cuanqui ¡Burita más! Si no me quieres, vete nomás Si no me amas, vete nomás ¡Ey! Otro cariño encontraré Otro amorcito mejor que tú ¡Sí, sí! Si no me quieres, vete nomás Si no me amas, vete nomás Otro cariño encontraré Otro amorcito mejor que tú Que se vaya, que se vaya Habiendo tantos amores ¿Qué dice Leóncio Quispe? Yo olvidaré en tierras lejanas Por ser ingrata, ¡eso sí! Vamos ahí, y vamos ahí Muchibarga, Spelka Bienchica, Pumaita Capkia, Siente por Gamarra ¿Dónde está la gente de Pantachi, Surabarco? ¡La mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba! ¡Daniel Sedano! ¿Dónde está la cervecita? ¡Ceperian de la Cruz! ¡Salucha, salucha, salucha! ¡Wilfrey Bundy la Cruz! ¡Eso! Para Adrián Vargas, con cariño ¡La familia de la Cruz! ¡Arriba de Amorillos! ¡Arriba, arriba! Mucho cariño para mi amigo Alcides Apumaita ¡Gracias por esa cervecita! ¡Es el concierto musical! ¡Teleuncio Quispe! ¡Corporación Rolax! ¡Ron y Laura! ¡Haciendo historia! ¡En todo el Perú!